De donde están los pasantes Arriba la mano los pasantes Arriba Pasantes arriba Pasantes arriba Pasantes arriba Eso Muévase Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí Y lo feliz que lo hiciste A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí Y te echo lasimen Estoy feliz que lo hiciste A mi corazón Ah Y la fuerza es la yeah Hey 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 A ver Vamos a ganar me dice Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Pues dentro mi cielo Y ven cabren al amor ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Pues me tuve hicieron mi única noción Cuando te encuentres muy lejos, te acuerdas de mí Y lo feliz que me hiciste a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, te acuerdas de mí Y lo feliz que te hiciste a mi corazón ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Pues me tuve hicieron mi verdadero amor ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Pues me tuve hicieron mi única noción ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Pues me tuve hicieron mi única noción ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Pues esto es mi cielo, mi única noción ¿Por qué estoy sin verte? ¿Por qué estoy sin verte? Gracias a todos los pasantes Gracias por el cariño ¡Vamos a bailar bloque! ¡Bueno y suma!